Hola, hoy les voy a mostrar un mod para el Star Wars Battlefront II Se trata de, vendría a ser un mod de skins para los clones de la república Que vendría a ser, que cambia la 501 por la legión 212 Que ahí no está, pero tenemos al comandante Kodio para elegir y a otros diferentes Como podemos ver, las armas son las mismas Excepto por los que prácticamente ahí cambian O sea, el fuego es el mismo O sea, prácticamente el arma con la que está, la skin del arma es diferente Pero como dispara es igual al fusil blaster Y el arma secundaria es un fusil blaster, entonces es lo mismo Este modo lo pueden descargar del Filefront, del Star Wars Battlefront Y el arma secundaria es un poco más 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 Bueno adiós